Hoy en Tesla para Todos Elon gana una apuesta de 100 millones de dólares ¿Ha desarrollado Tesla la batería más barata del mundo? Empieza la entrega del Model 3 al público en general Y la segunda Tesla Model 3 ha sido vista en Alemania Actualización de Superchargers Hoy es el 26 de noviembre de 2017 y esto es Tesla para Todos ¿Cien millones de dólares es mucho dinero? Sí Vale Elon Musk hizo una apuesta en Twitter donde dijo Que si no podía entregar un proyecto, una batería enorme en Australia En menos de 100 días iba a ser totalmente grande Y ahora acaban de terminar la semana pasada Han terminado de construir la batería más grande del mundo en Australia Empezaron y firmaron el contrato el 29 de septiembre Entonces tienen tiempo de sobra más de 100 días para terminarlo Y lo terminaron la semana pasada Por lo tanto, como dijo Elon Musk Que o lo hacen en tiempo o lo hace gratis Pues lo han hecho en tiempo La batería sirve para estabilizar la red eléctrica en el sur de Australia Donde tienen muchos cortes de electricidad Y tiene una potencia como para servir a 30.000 casas en caso de que haya un corte de electricidad ¿Ha desarrollado Tesla las baterías más baratas del mundo? Sería buena idea, ¿no? Hacer baterías baratas Mira, ¿te acuerdas que vimos la presentación del camión y el Tesla Roadster? Sí Pues si ves el alcance, la autonomía que tiene el camión de 800 kilómetros Y calculas cuánto batería se necesita para eso Se puede calcular que necesitas cerca de un kilovatio o un megavatio de batería Y la semana pasada sacaron los precios oficiales del camión Los precios son desde 150.000 dólares hasta 180.000 dólares según la versión del camión Eso significa que por 180.000 dólares pueden hacer una batería de un megavatio Un megavatio es lo mismo que 10 baterías de las más grandes que actualmente tienen en los coches ¿Vale? 10 veces más grandes ¿Vale? Eso es mucho Eso es mucho Y si calculas lo que cuesta el camión Puedes pensar que quizás tienen algún secreto que no nos han contado Alguna forma de hacer baterías más baratas Porque si no, no les sale bien venderlo así de barato al camión ¿Vale? Seguramente Seguramente También si miras la diferencia De 150.000 a 180.000 dólares En las dos versiones del camión Puedes calcular que por cada kilovatio Solo cobran o solo les cuesta unos 85 dólares por cada kilovatio ¿Vale? Eso significa que pueden hacer baterías mucho, mucho más barato que cualquier otra empresa De la competencia haciendo baterías parecidas Significa que pueden hacer coches más baratos o producirlos más baratos en un futuro ¿Vale? Esto es importante Porque una de las partes más caras del coche eléctrico es la batería ¿Vale? Empieza la entrega del Model 3 al público en general Muy bien Esto es una interesante noticia Porque hasta ahora los únicos que tenían los Model 3 eran los propios trabajadores de Tesla Los venden primero a los trabajadores que han pedido un Model 3 Porque ellos son los que mejor les informan si algo va mal Y los que más rápido pueden cambiar cosas si hay algo para cambiar en un coche nuevo Pero ahora han empezado a enviar los emails a la gente que tienen reservas del Tesla Model 3 Si vives en Estados Unidos y ya tienes un Tesla, un Model S, un Model X o un Roadster De los primeros que hicieron hace muchos años Y has sido de los primeros en reservar el Model 3 Quizás tienes ya un email invitándote a configurar tu Tesla Model 3 ¿Vale? 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 Eso significa que hace una semana o no, hace dos o tres semanas tenían una llamada, una conferencia Donde explicaran que iban con un poco de retraso ¿Vale? El plan inicial era entregar los primeros al público en general en octubre Pero ahora estamos en noviembre y todavía no lo han hecho Han enviado los emails para invitar a la gente a configurarlos Y en el email pone que van a tardar aproximadamente cuatro semanas en empezar a realizar las entregas Es decir, haces el video hoy y lo tienes para navidad No está mal Es como un regalo de Papá Noel Sí, excepto, lo tienes que pagar tú mismo Segundo Tesla Model 3 visto en Europa Sí, se ha visto un Model 3 blanco en Alemania en Munich hace poco tiempo, ayer o anteayer Es la segunda vez que se vio un Tesla Model 3 en Europa La primera vez fue en Holanda hace unos cuantos meses y esto no es el mismo coche Es otro coche, otro color Al principio cuando entregaron los Model S y los Model X Algunas empresas alemanes como Audi compraron algunos de los primeros unidades Para probarlos, para destriparlos, para entender cómo funcionaron Pero esta vez creemos que es Tesla mismo quien ha traído el coche a Europa Porque se ha visto el coche cargando en un supercharger ¿Vale? Esto significa que es de Tesla porque en Europa usamos otro tipo de enchufe para los superchargers que lo que usan en Estados Unidos Entonces, si es alguien que lo ha traído Como si es Audi o BMW o Mercedes que ha comprado un Tesla Model 3 y lo traen a Europa No pueden usar los superchargers porque tienen otro tipo de enchufe Entonces creemos que es Tesla mismo que lo ha traído aquí Quizás para hacer pruebas con el sistema de carga en Europa ¿Vale? Eso significa porque todavía queda casi un año hasta que empiezan a entregar coches en Europa Pero quizás lo están preparando ya Sí Qué bien, ¿no? Sí Actualización de superchargers Sí, tenemos un nuevo supercharger que ha empezado construcción en España Es en la autovía A6 cerca de Ponferrada A unos 250-270 kilómetros a Coruña Y si cargas tu coche ahí puedes llegar a cualquier punto de Galicia Lo cual era uno de los últimos puntos de España para estar conectados con superchargers Sí ¿Vale? Eso significa que actualmente tenemos 5 en construcción en España 16 abiertos y 16 más que se van a abrir antes del final del año 2018 Hasta aquí las noticias de Tesla Síganos en Twitter y suscríbete para no perderte ninguna noticia cada semana ¡Adiós!